124. En los primeros momentos mi alma siempre está un poco asustada, pero después una paz y una fuerza extrañas llenan mi alma. 125. Hasta aquí se pudo soportar todo. Pero cuando el Señor me pidió que pintara esta imagen, entonces de verdad, empezaron a hablar y a mirarme como a una histérica y una exaltada, y eso empezó a propagarse aún más. Una de las hermanas vino para hablar conmigo en privado, y se puso a compadecerme. Me dice, oigo hablar que usted, hermana, es una exaltada, que tiene algunas visiones. Pobre hermana, defiéndase de ello. Fue sincera aquella alma y lo que había oído me lo dijo con sinceridad. Pero tuve que oír cosas semejantes todos los días. Solamente Dios sabe cuánto eso me atormentaba. 126. Sin embargo, decidí soportar todo en silencio y no dar explicaciones a las preguntas que me hacían. A algunas les irritaba mi silencio, especialmente a las más curiosas. Otras, las de pensamiento más profundo, decían que seguramente Sor Faustina estaría muy cerca de Dios, visto que tenía la fuerza de soportar tantos sufrimientos. Y veía delante de mí como dos grupos de jueces. Trate de conseguir el silencio interior y exterior. No decía nada referente a mi persona, aunque era interrogada por algunas hermanas directamente. Mi boca cayó. Sufría como una paloma, sin quejarme. Sin embargo, algunas hermanas encontraban casi un placer en inquietarme de cualquier modo. Les irritaba mi paciencia. Sin embargo, Dios me daba tanta fuerza interior que lo soportaba con calma. 127. Me di cuenta de que en aquellos momentos no tendría la ayuda de nadie y empecé a rezar y a pedir al Señor un confesor. Anhelaba que algún confesor me dijera esta única palabra, quédate tranquila, estás en un buen camino, o bien rechaza todo eso, porque no viene de Dios. Sin embargo, no encontraba a un sacerdote tan decidido que me dijera estas palabras claras en nombre del Señor. Pues, continuaba en la incertidumbre. Oh Jesús, si es tu voluntad que viva en tal incertidumbre, sea bendito tu nombre. Te ruego, Señor, tú mismo guía mi alma y quédate conmigo, porque sola soy nada. 128. Pues ya soy juzgada por todos lados, ya no queda nada de lo que hay en mí que se haya escapado al juicio de las hermanas, pero, en cierto sentido, ya se agotó todo y empezaron a dejarme en paz. Mi alma atormentada descansó un poco, pero conocí que en aquellas persecuciones el Señor estuvo muy cerca de mí. Eso duró un brevísimo instante. Estalló nuevamente una violente tempestad. Ahora las sospechas anteriores se hicieron seguras para ellas, y hay que escuchar nuevamente las mismas canciones. Así lo dispone el Señor. Pero lo extraño es que, incluso por fuera, empezaran para mí distintas adversidades. Esto provocó distintos sufrimientos, conocidos solamente por Dios. Sin embargo, trataba como podía, hacer todo con la intención más pura posible. Veo que soy vigilada en todas partes como un ladrón, en la capilla, cuando hago mis deberes, en la celda. Ahora sé que además de la presencia de Dios tengo siempre la presencia humana. De verdad, más de una vez esta presencia humana me molestó mucho. Hubo momentos en que reflexionaba si desvestirme o no para lavarme. De verdad, mi pobre cama también fue controlada muchas veces. A veces me daba risa saber que no dejaban en paz ni siquiera la cama. Una hermana me dijo, ella misma, que cada noche me miraba en la celda para ver cómo me comportaba en ella. Sin embargo, los superiores son siempre los superiores. Y si bien me amillaban personalmente y más de una vez me llenaron de dudas, no obstante siempre me permitieron lo que exigía el Señor, aunque no tal y como yo pedía, pero sí de otro modo satisficieron las demandas del Señor y me permitieron esas penitencias y mortificaciones. 129. Un día, una de las madres se enojó tanto conmigo y me humilló tanto que pensé que no lo soportaría. Me dijo, extravagante, histérica, visionaria, vete de mi habitación, no quiero conocerte. Todo lo que pudo cayó sobre mi cabeza. Al volver a la celda, me caí de cara al suelo delante de la cruz y miré a Jesús sin poder pronunciar ni una sola palabra. Y sin embargo, ocultaba a los demás y disimulaba como si no hubiera pasado nada entre nosotras. Satanás siempre aprovecha tales momentos. Comenzaron a venirme los pensamientos de desánimo, he aquí tu premio por la fidelidad y la sinceridad. ¿Cómo ser sincera, si se es tan incomprendida? Oh Jesús, Jesús, ya no aguanto más. Otra vez caí al suelo bajo aquel peso y comencé a sudar y el miedo empezó a dominarme. No tengo en quien apoyarme interiormente. De repente oí en mi alma la voz, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y una luz extraña iluminó mi mente y comprendí que no debía someterme a tales tristezas y una fuerza me llenó. Y salí de la celda con un nuevo ánimo para enfrentar los sufrimientos. 130. Sin embargo, empecé a descuidarme un poco. No hacía caso a estas inspiraciones interiores, trataba de distraerme. Pero a pesar del ruido y de las distracciones, veía lo que pasaba en mi alma. La palabra divina es muy elocuente y nada puede sofocarla. Empecé a evitar el encuentro del Señor en mi propia alma, porque no quería ser víctima de la ilusión. Sin embargo, el Señor en cierto modo me persiguió con sus done y, de verdad, experimentaba, por turno, sufrimientos y alegrías. No menciono aquí diferentes visiones y gracias que en aquel tiempo Dios me concedió, porque las tengo apuntadas en otro lugar, pero diré que aquellos distintos sufrimientos ya llegaron al colmo y me decidí a acabar con estas dudas antes de los votos perpetuos. Durante todo el tiempo de la aprobación rogué por la luz de un sacerdote, a quien debía revelar mi alma hasta lo más profundo. Y rogué a Dios que Él mismo me ayudara en esto y me diera la gracia de contar las cosas más secretas que había entre mí y el Señor, y que me predispusiera a que yo considerara cualquier cosa que aquel sacerdote decidiera como decidida por Jesús mismo. No importa cuál será el juicio sobre mí, yo deseo solamente la verdad y una respuesta decidida a ciertas preguntas. Me he encomendado a Dios completamente y mi alma desea la verdad. No puedo seguir viviendo en dudas, aunque en el alma tenía una certeza tan grande de que esas cosas procedían de Dios que ofrecería mi vida por ellas. Sin embargo, por encima de todo eso puse la opinión del confesor y decidí comportarme de acuerdo con lo que Él consideraría justo y según sus indicaciones. Veo aquel momento como el que decidirá de cómo debo comportarme durante toda la vida. Sé que de Él aquel momento dependerá todo. No tiene importancia si lo que me dirá será de acuerdo con mis inspiraciones o todo lo contrario, eso ya no me importa. Yo deseo conocer la verdad y seguirla. 131, oh Jesús, tú puedes ayudarme. Y a partir de aquel momento empecé. Escondo todas las gracias en el alma y espero a quien el Señor me mandará. Sin dudar en nada en mi corazón, rogué al Señor que Él mismo se dignara ayudarme en estos momentos y el ánimo entró en mi alma. 132, debo mencionar todavía que hay algunos confesores que ayudan al alma y son, según puede parecer, padres espirituales, pero hasta cuando todo va bien y cuando el alma tiene mayores necesidades, entonces son indecisos y no pueden o más bien no quieren entender al alma. Procuran liberarse de ella lo antes posible, pero si el alma es humilde siempre saca alguna pequeña ventaja. A veces, Dios mismo envía un rayo de luz a lo profundo del alma, por su humildad y su fe. A veces, el confesor dice lo que no pensaba decir en absoluto y él mismo no se da cuenta de ello. O, que el alma crea que son las palabras del Señor mismo, aunque tenemos que creer que cada palabra en el confesionario es de Dios, pero lo de he mencionado más arriba, es algo que viene directamente de Dios. Y el alma siente que el sacerdote no depende de sí mismo sino que dice lo que no quisiera pronunciar. Pues, de este modo Dios recompensa la fe. Lo experimenté muchas veces en mí misma. Me sucedió una vez al confesarme con un cierto sacerdote, muy docto y muy estimado. Siempre me era severo y contrario en esas cosas, pero una vez me dijo, debes saber, hermana, que si Dios quiere que hagas eso, pues no debes oponerte. A veces, Dios quiere ser alabado de este modo. Quédate tranquila, si Dios ha empezado, terminará, pero te digo, la fidelidad a Dios y la humildad, y una vez más la humildad. Recuerda lo que te he dicho hoy. Me alegré y pensé que tal vez aquel sacerdote me hubiera entendido. Pero las circunstancias fueron tales que no me confesé nunca más con él. 133. Una vez, me llamó una de las madres de mayor edad y de un cielo sereno empezaron a caer truenos de fuego, de tal modo que ni siquiera sabía de qué se trataba. Pero poco después entendí que se trataba de lo que no dependía de mí. Me dijo, quítese de la cabeza, hermana, que el Señor Jesús trate con usted tan familiarmente, con una persona tan mísera, tan imperfecta. El Señor Jesús trata solamente con las almas santas, recuérdelo bien. Reconocí que tenía plenamente razón, porque yo soy miserable, sin embargo confío en la misericordia de Dios. Cuando me encontré con el Señor, me humillé y dije, Jesús, según dicen, ¿tú no tratas con las personas miserables? Quédate tranquila, hija mía, precisamente a través de tal miseria quiero mostrar el poder de mi misericordia. Entendí que la madre quiso solamente humillarme. 134. Oh Jesús mío, me ha sometido a muchas pruebas en mi corta vida, entendí muchas cosas, incluidas tales que estoy sorprendida. Oh, qué bueno es someterse en todo a Dios y permitir a Dios obrar en el alma con toda la plenitud. 135. En la tercera aprobación el Señor me dio a entender que me ofreciera a Él para que pudiera hacer conmigo lo que le agradaba. Debo estar siempre delante de Él como víctima. En un primer momento me asuste, sintiéndome infinitamente miserable y conociéndome bien, contesté al Señor una vez más, soy la miseria misma, ¿cómo puedo ser rehén? Hoy no lo entiendes. Mañana te lo daré a conocer durante la adoración. El corazón y el alma me temblaban. Estas palabras se imprimieron tan profundamente en mi alma. La palabra de Dios es viva. Cuando vine a la adoración, sentí en el alma que entré en el tempo de Dios viviente, cuya majestad es grande e inconcebible. Y el Señor me dio a conocer lo que son frente a Él incluso los espíritus más puros. Aunque por fuera no veía nada, la presencia de Dios me envolvió por completo. En aquel momento mi mente fue iluminada de modo singular. Delante de los ojos de mi alma pasó una visión, como aquella que el Señor Jesús tuvo en el huerto de los olivos. Primero los sufrimientos físicos y todas las circunstancias que los aumentan, los sufrimientos espirituales en toda su extensión y los de los cuales nadie sabrá. En aquella visión entra todo, sospechas injustas, pérdida del propio buen nombre. He descrito eso de modo resumido, pero el conocimiento de eso fue tan claro que lo que viví después no difería en nada de lo que conocí en aquel momento. Mi nombre debe ser y víctima. Cuando la visión terminó, un sudor frío fluyó por mi frente. 136 Jesús me dio a conocer que aunque no lo aceptara, no obstante podría salvarme y Él no disminuiría las gracias que me había concedido y seguiría en la misma intimidad conmigo. Esto es que aunque no aceptara este sacrificio, la generosidad de Dios no disminuiría. Y el Señor me dio a conocer que todo el misterio dependía de mí, de mi consentimiento voluntario a ese sacrificio con toda la conciencia de mi mente. En este acto voluntario y consciente está todo el poder y valor delante de Su Majestad. Aunque no me sucediera nada de aquello a lo que me había ofrecido, delante del Señor es como si ya todo hubiera sucedido. En aquel momento entendí que entraba en unión con la Majestad inconcebible. Sentí que Dios esperaba mi palabra, mi consentimiento. De repente mi alma se sumergió en el Señor y dije, «Haz conmigo lo que te agrade, me someto a tu voluntad. Desde hoy tu santa voluntad es mi alimento. Seré fiel a tus demandas, con la ayuda de tu gracia. Haz conmigo lo que te agrade. Te suplico, Señor, quédate conmigo en cada momento de mi vida». 137 Súbitamente, cuando acepté este sacrificio con la voluntad y el corazón, la presencia de Dios me traspasó totalmente. Mi alma fue sumergida en Dios e inundada de una felicidad tan grande que no alcanzo a describirla ni siquiera parcialmente. Sentía que Su Majestad me envolvía. Fui fusionada con Dios de modo singular. Vi una gran complacencia de Dios hacia mí e igualmente mi espíritu se sumergió en Él. Consciente de haberme unido con Dios, siento que soy amada de modo particular, y recíprocamente, amo con toda la fuerza de mi alma. Un gran misterio se produjo durante aquella adoración, un misterio entre yo y el Señor. Y me parecía que iba a morir de amor bajo su mirada. Aunque hablé mucho con el Señor pero sin una palabra. Y el Señor dijo, «Eres un deleite para mi corazón, desde hoy cada acción tuya, la más pequeña, encuentra la complacencia en mis ojos, cualquier cosa que hagas». En aquel momento me sentí reconsagrada. La envoltura del cuerpo es la misma, pero el alma es otra, en ella mora Dios con toda su predilección. No un sentimiento, sino una realidad consciente a la que nada me puede ofuscar. Un gran misterio se entrelazó entre Dios y yo. El ánimo y la fuerza quedaron en mi alma. Al salir de la adoración, con serenidad miré a los ojos de todo lo que antes tanto temía. 138, cuando salí al pasillo, enseguida tuve un gran sufrimiento y humillación por parte de cierta persona. Lo acepté sometiéndome a la voluntad superior y me estreché profundamente al sacratísimo corazón de Jesús, el Señor, dando a conocer que estaba dispuesto a aquello a lo que me había ofrecido. El sufrimiento brotó como de debajo de la tierra, la misma madre Margarita se extrañó. A las otras se les perdonan muchas cosas, porque de verdad, no vale la pena hacerles caso, pero a mí no se me perdona nada, cada palabra es analizada, cada paso controlado. Una de las hermanas me dijo, prepárese 65, hermana, a aceptar una pequeña cruz que le espera de parte de la madre superiora, cuanto lo siento por usted. Y yo en mi alma estoy contenta de eso y desde hace mucho tiempo estoy preparada para ello. Al ver mi valor, se sorprendió. Ahora veo que el alma de por si no puede mucho, pero con Dios puede todo. He aquí lo que puede la gracia de Dios. Son pocas las almas que siempre están atentas a la inspiración de Dios, pero aún menos numerosas son las almas que siguen fielmente la inspiración de Dios. 139. Sin embargo, el alma fiel a Dios no puede confirmar por sí sola sus inspiraciones, tiene que someterlas al control de un sacerdote muy culto y experimentado, y hasta no tener certeza, debe mantener una actitud de incredulidad. Que no se fíe por sí sola de estas inspiraciones y de todas las gracias superiores, porque puede exponerse a muchos daños. Aunque el alma distingue enseguida las inspiraciones falsas de las que proceden de Dios, no obstante debe ser prudente, porque hay muchas cosas dudosas. A Dios le gusta y se alegra cuando el alma no se fía de él mismo por él mismo, porque lo ama, es prudente y pregunta y obra en ella es verdaderamente Dios. Y al asegurarse por un confesor instruido, esté tranquila y se entregue a Dios según sus indicaciones, es decir según las indicaciones del confesor. 140. El amor puro es capaz de grandes empresas y no lo destruyen ni las dificultades ni las contrariedades. Si el amor es fuerte a pesar de grandes dificultades, también es perseverante en la vida cotidiana, gris, monótona. Sabe que para agradar a Dios, una cosa es necesaria, es decir hacer las cosas más pequeñas con gran amor, amor y siempre amor. El amor puro no se equivoca, tiene singularmente mucha luz y no hará nada que no agrade a Dios. Es ingenioso en hacer lo que es más agradable a Dios y no hay nadie que lo iguale. Es feliz cuando puede anonadarse y arder como un sacrificio puro. Cuanto más entrega, tanto más es feliz. Además, nadie sabe presentir los peligros desde tan lejos como él, sabe quitar la máscara y sabe con quién trata. 141, pero mis tormentos están llegando a su fin. El Señor me da la ayuda prometida, la veo en dos sacerdotes, es decir en los padres András y Sopoco. Durante los ejercicios espirituales antes de los votos perpetuos, por primera vez fui tranquilizada profundamente y después fui guiada en la misma dirección por el Padre Sopoco. En esto se cumplió la promesa del Señor. 142, cuando fui tranquilizada e instruida sobre cómo avanzar por estos caminos de Dios, mi espíritu se regocijó en el Señor y me parecía que no caminaba, sino que corría. Me fueron desatadas las alas para el vuelo y empecé a volar hacia el ardor mismo del sol y no bajaré hasta descansar en aquel, en el cual mi alma se sumergió para la eternidad. Y me entregué completamente a la influencia de la gracia. Son grandiosos los descensos divinos hacia mi alma. No me retiro, ni me excuso, sino que me ahogo en él, como en mi único tesoro. Soy una sola cosa con el Señor, en cierto modo desaparece el abismo entre nosotros, el Creador y la criatura. Durante unos días mi alma estaba en casi continuo éxtasis. La presencia de Dios no me abandonaba ni por un momento. Y mi alma permanecía en una continua unión amorosa con el Señor. Sin embargo, eso no me impedía cumplir mis deberes. Sentía que era transformada en el amor, ardía toda, pero sin daño. Me sumergía continuamente en Dios. Dios me atraía hacia sí con tanta fuerza y fortaleza, que en algunos momentos no me daba cuenta de estar en la tierra. Durante mucho tiempo había reprimido la gracia de Dios y la había temido. Ahora Dios mismo, por medio del Padre András eliminó todas las dificultades. Mi espíritu fue dirigido hacia el sol y floreció en sus rayos para él mismo. Ya no entienda qué interrumpe y en un párrafo nuevo empieza una idea nueva. 143. Malgasté muchas gracias de Dios, porque siempre tenía miedo de la ilusión. Y aunque Dios me atraía así con tanta fuerza que a menudo no estaba en condiciones de oponerme a su gracia, cuando de repente era sumergida en él y en aquellos momentos Jesús me llenaba tanto con su paz que después, aunque quisiera inquietarme, no podría. Entonces oí en mi alma estas palabras. Para que estés tranquila de que soy yo el autor de todas estas demandas a ti te daré una tranquilidad tan profunda, que aunque quisieras inquietarte y asustarte, hoy no estaría en tu poder, pero el amor inundará tu alma hasta hacerte olvidar de ti misma. 144. Más tarde Jesús me dio otro sacerdote, delante del cual me ordenó descubrir mi alma. En el primer momento lo hice con cierta vacilación, pero una severa amonestación de Jesús dijo a mi alma una profunda humildad. Bajo su dirección mi alma avanzó rápidamente en el amor de Dios y muchas exigencias del Señor fueron cumplidas en la práctica. Muchas veces su ánimo y la profundidad de su humildad me hicieron reflexionar. 145. Oh, que mísera es mi alma que malgastó tantas gracias. Me escapaba de Dios y Él me perseguía con sus gracias. Muchas veces recibía las gracias de Dios cuando menos las esperaba. Desde el momento en que el Señor me dio un director espiritual, soy más fiel a la gracia. Gracias al director y su vigilancia sobre mi alma entendí lo que es la dirección espiritual y cómo la ve Jesús. Jesús me amonestaba por el menor descuido y acentuaba que los asuntos que yo confiaba al confesor, Él mismo los juzgaba, y cualquier desobediencia frente a Él me alcanza a mí cuando, bajo su dirección, mi alma empezó a gozar del profundo recogimiento y paz. A menudo olla en el alma estas palabras, «Fortalécete para la lucha», a veces repetidas más de una vez. Muchas veces Jesús me da a conocer lo que no le agrada en mi alma, y más de una vez me amonestó por cosas que parecían insignificantes, pero que en realidad tenían gran importancia, me amonestaba y adiestraba como un maestro. Durante muchos años me educó Él mismo, hasta el momento en que me dio un director espiritual. Antes Él mismo me daba a conocer lo que no entendía, y ahora me hace preguntar todo al confesor y a menudo me dice así, «Y yo te contestaré por su boca, quédate tranquila». No me ha sucedido todavía recibir una respuesta contraria a lo que exigía el Señor y que yo presenté al director espiritual. A veces ocurre que Jesús me recomienda algunas cosas, de las cuales nadie tiene conocimiento y cuando me acerco a la rejilla, lo mismo me recomienda el confesor, pero eso no es frecuente. Cuando el alma recibió mucha luz y muchas inspiraciones durante largo tiempo y cuando los confesores le confirmaron la tranquilidad y la procedencia de ellas, si su amor es grande, ahora Jesús le da a conocer que es el tiempo para poner en práctica lo que recibió. El alma conoce que el Señor cuenta con ella y este conocimiento le da más fuerza. Ella sabe que, para ser fiel, tendrá que exponerse a distintas dificultades más de una vez, pero ella confía en Dios y gracias a esta confianza llega allí a donde Dios la llama. Las dificultades no la espantan, son para ella como el pan de cada día no le espantan nada, ni asustan, como al soldado que continuamente está en el combate, no le espanta el tronar de los cañones. Está lejos de asustarse, pero agusa a los oídos de que el lado ataca el enemigo para vencerlo. No hace nada ciegamente, sino que examina, reflexiona profundamente y sin contar consigo, reza ardientemente y pide consejo de oficiales expertos y con discernimiento, y comportándose así, gana casi siempre. Hay ataques. Cuando el alma no tiene tiempo de reflexionar, ni de pedir consejo, ni de nada, entonces se debe luchar por la vida o por la muerte. A veces es bueno recurrir a la herida del corazón de Jesús, sin contestar una sola palabra y por ese mismo el enemigo está derrotado. Durante el tiempo de la paz el alma hace esfuerzos al igual que en el tiempo de la lucha. Tiene que ejercitarse mucho, porque de lo contrario ni hablar de la victoria. El tiempo de la paz lo considero como el tiempo de preparación para la victoria. Tiene que vigilar continuamente, vigilancia y, una vez más, vigilancia. El alma que reflexiona recibe mucha luz. El alma disipada se expone a sí misma a la caída y que no se sorprenda si cae. O espíritu divino, guía del alma, es sabio aquel a quien tú adiestras. Pero, para que el espíritu divino pueda obrar en el alma se necesita silencio y recogimiento. 146. La oración. A través de la oración el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentre un alma, debe orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. 147. Recuerdo que recibí luz en la mayor abundancia durante la adoración de media hora que hacía todos los días durante la cuaresma, postrándome en cruz delante del Santísimo Sacramento. En aquel tiempo me conocí más profundamente a mí y a Dios. Para hacer aquella oración encontré muchos obstáculos, a pesar de tener el permiso de las superioras. El alma debe saber que para orar y perseverar en la oración, tiene que armarse de paciencia y con esfuerzo superar las dificultades exteriores e interiores. Las dificultades interiores, el desaliento, la aridez, la pereza, las tentaciones, las exteriores, el respeto humano y la necesidad de respetar los momentos destinados a la oración. Yo misma experimenté que si no rezaba la oración en el momento establecido, después tampoco la rezaba, porque no me lo permitían los deberes y si la recé, fue con gran dificultad, porque el pensamiento huía hacia los deberes. Me sucedió también esta dificultad que si el alma había rezado bien la oración y había salido de ella con un profundo recogimiento interior, otras personas perturbaban ese recogimiento. Así, pues, es necesaria la paciencia para perseverar en la oración. Me sucedió más de una vez que cuando mi alma estaba sumergida en Dios más profundamente y sacaba mayor provecho de la oración, y la presencia de Dios la acompañaba durante el día, y en el trabajo había más concentración y más perfección, y más empeño en el deber, no obstante me sucedía que justamente entonces recibía el mayor número de reproches de ser negligente, indiferente a todo, porque las almas menos recogidas quieren que las demás se les parezcan, ya que constituyen para ellas un remordimiento continuo. 148. Un alma noble y delicada puede ser también la más sencilla, pero de sentimientos delicados, tal alma en todo ve a Dios, lo encuentra en todas partes, sabe encontrar a Dios incluso en las cosas más insignificantes. Para ella todo tiene algún significado, aprecia mucho todo, agradece a Dios por cada cosa, de cada cosa saca provecho para el alma y dirige a Dios toda alabanza. Confía en él y no se impresiona cuando llega el momento de la prueba. Sabe que Dios siempre es el mejor padre y da poca importancia a las consideraciones giumas. Sigue fielmente el más pequeño soplo del Espíritu Santo, goza por este huésped espiritual y se agarra a él como un niño a la madre. Allí otras almas se detienen y asustan. Ella sigue adelante sin temor y sin dificultad. 149. Cuando el Señor mismo quiere estar al lado de un alma y guiarla, aleja todo lo que es exterior. Cuando me enfermé y fui trasladada a la enfermería, tuve muchos disgustos por este motivo. Éramos dos las internadas en la enfermería. A Soren venían a visitarla otras hermanas, a mí nadie me visitó. Es verdad que la enfermería es una sola, pero cada una tiene su propia celda. Las noches de invierno eran largas, la hermana N tenía la luz, los auriculares de la radio y yo ni siquiera pude preparar las meditaciones por falta de luz. Así pasaron casi dos semanas, una noche me quejaba al Señor de tener muchos tormentos, de no poder ni siquiera preparar las meditaciones por no tener luz y me dijo el Señor que vendría todas las noches y meditaría los temas para la meditación del día siguiente. Los temas se referían siempre a su dolorosa pasión. Me decía, contempla mi tormento delante de Pilato. Y así, punto por punto, durante toda la semana contemplé su dolorosa pasión. Desde aquel momento una gran alegría entró en mi alma y ya no deseaba ni visitas, ni luz. Me bastaba Jesús por cada cosa. Las superioras cuidaban muchísimo a las enfermas, sin embargo, el Señor dispusó las cosas de tal manera que me sentí abandonada. Pero este mejor maestro, para poder obrar directamente en el alma, apartará todo lo que es creado. Más de una vez sufrí tantas y tan distintas persecuciones y tormentos, que la misma madre M me dijo, en su camino, hermana, los sufrimientos brotan directamente de debajo de la tierra. Me dijo, yo la miro, hermana, como si estuviera crucificada, pero he observado que Jesús de algún modo entra en esto. Sea fiel al Señor, hermana. 150. Deseo anotar un sueño que tuve sobre Santa Teresa del niño Jesús. Era todavía novicia y tenía ciertas dificultades que no lograba resolver. Eran dificultades interiores relacionadas con las dificultades exteriores. Hice muchas novenas a varios santos, sin embargo, la situación se hacía cada vez más pesada. Mis sufrimientos de vito a esto eran tan grandes que ya no sabía cómo seguir viviendo, pero de repente me vino la idea de rogar a Santa Teresa del niño Jesús. Empecé la novena a esta santa, porque antes de entrar le tenía una gran devoción. Ahora la había descuidado un poco, pero en esta necesidad empecé a rogar nuevamente con todo el fervor. El quinto día de la novena soñé con Santa Teresa, pero como si estuviera todavía en la tierra. Me encubrió a mí el conocimiento de que era santa y comenzó a consolarme, que no me entristeciera por ese asunto, sino que confiara más a Dios. Me dijo, yo también sufrí muchísimo. Pero yo no estaba muy convencida de que ella hubiera sufrido mucho y le dije que me parecía que tú no sufriste nada. Pero Santa Teresa contestó, asegurándome que había sufrido mucho y me dijo, sepa hermana, que dentro de tres días usted resolverá este asunto de la mejor manera. Como yo no estaba muy dispuesta a creerle, ella se me dio a conocer como santa. Entonces la alegría llenó mi alma y le dije, tú eres santa. Y ella me contestó, sí, soy santa y tú ten confianza en que resolverás este asunto dentro de tres días. Y le dije, Santa Teresita, dime si estaré en el cielo. Me contestó, estarás en el cielo, hermana. ¿Y seré santa? Me contestó, serás tan santa como yo, pero tienes que confiar en el Señor Jesús. Y le pregunté si mi padre y mi madre estarían en el cielo, si la frase sin terminar me contestó, estarán. Y pregunté todavía, ¿y mis hermanas y hermanos, estarán en el cielo? Me contestó que rogara por ellos mucho, sin darme una respuesta clara. Entendí que necesitaban muchas oraciones. Fue un sueño y según dice el proverbio polaco, el sueño es una ilusión, mientras Dios es certeza. Pero tal y como me había dicho, al tercer día resolví ese difícil problema con gran facilidad. Según me había dicho, se cumplió en todos los detalles lo referente al asunto. Fue un sueño, pero tuvo su significado. 151, una vez, estaba en la cocina con la hermana N y ella se enfadó un poco conmigo y como penitencia me ordenó sentarme en la mesa, mientras ella se puso a trabajar mucho, a arreglar, a fregar, y yo estaba sentada sobre la mesa. Otras hermanas venían y se sorprendían de que estaba sentada en la mesa, cada una dijo lo que quiso. Una, que yo era holgazana, otra que era extravagante. En aquel entonces, yo era postulante. Otras decían, ¿qué clase de hermana será esta? Pero, yo no podía bajar, porque aquella hermana me ordenó, bajo obediencia, quedarme sentada hasta que me permitiera bajar. De verdad, solamente Dios sabe cuántos actos de mortificación hice entonces. Pensaba que iba a quemarme por la vergüenza. Dios mismo lo permitía a veces para mi formación interior, pero el Señor me recompensó por aquella humillación con un gran consuelo. Durante la bendición lo vi, bajo un aspecto de gran belleza. Jesús me miró amablemente y dijo, «Hija mía, no tengas miedo de los sufrimientos. Yo estoy contigo». 152, una noche estaba yo de guardia y sufría tanto en el alma por esta imagen que debía pintar, que ya no sabía qué hacer. Los continuos intentos de hacerme creer que era una ilusión y, por otro lado, un sacerdote me dijo que quizás a través de esta imagen, Dios quisiera ser adorado, por eso debía procurar pintarla. Pero mi alma estaba muy cansada. Al entrar en la pequeña capilla, acerqué mi cabeza al tabernáculo y llamé, y dije, «Jesús, mira qué grandes dificultades tengo por esta imagen», y oí una voz que salía del tabernáculo, «Hija mía, tus sufrimientos ya no durarán mucho tiempo». 153, un día vil. Dos caminos, un camino ancho, cubierto de arena y flores, lleno de alegría y de música y de otras diversiones. La gente iba por este camino bailando y divirtiéndose, llegaba al final sin advertir que ya era el final. Pero al final del camino había un espantoso precipicio, es decir, el abismo infernal. Aquellas almas caían ciegamente en ese abismo. A medida que llegaban, caían. Y eran tan numerosas que fue imposible contarlas. Y vi, también como camino o más bien un sendero, porque era estrecho y cubierto de espinas y de piedras, y las personas que por él caminaban tenían lágrimas en los ojos y sufrían distintos dolores. Algunas caían sobre las piedras, pero enseguida se levantaban y seguían andando. Y al final del camino había un espléndido jardín, lleno de todo tipo de felicidad y allí entraban todas aquellas almas. Enseguida, desde el primer momento olvidaban sus sufrimientos. 154, cuando era la adoración de las hermanas de la familia de María, al anochecer, con una de las hermanas fui a esa adoración. Cuando entré en la capilla, la presencia de Dios envolvió mi alma enseguida. Oraba así como en ciertos momentos, sin decir una palabra. De repente vi al Señor que me dijo, has de saber que si descuidas la cuestión de pintar esta imagen y de toda la obra de la misericordia, en el día del juicio responderás de un gran número de almas. Después de estas palabras del Señor cierto temblor y un temor entraron en mi alma. No lograba tranquilizarme sola. Me sonaban estas palabras. Sí, el día del juicio divino deberé responder no solamente de mí misma, sino también de otras almas. Estas palabras se grabaron profundamente en mi corazón. Cuando volví a casa, entré en el pequeño Jesús, caí de cara al suelo delante del santísimo sacramento y dije al Señor, haré todo lo que esté en mi poder, pero te ruego, quédate siempre conmigo y dame fortaleza para cumplir tu santa voluntad, porque tú puedes todo y yo no puedo nada por mí misma. 155. Desde hace algún tiempo me sucede sentir en el alma cuando alguien reza por mí, lo siento inmediatamente en el alma, y en cambio cuando algún alma me pide la oración, aunque no me lo diga, yo lo siento igualmente en el alma. Lo siento como una inquietud, como si alguien me llamara. Cuando rezo, obtengo la paz. 156. Una vez deseaba mucho acercarme a la santa comunión, pero tenía cierta duda y no me acerqué. Sufrí terriblemente a causa de ello. Me parecía que el corazón se me reventaría del dolor. Cuando me dediqué a mis tareas, con el corazón lleno de amargura, de repente Jesús se puso a mi lado y me dijo, hija mía, no dejes la santa comunión, a no ser que sepas bien de haber caído gravemente. Fuera de esto no te detengan ningunas dudas en unirte a mí en mi misterio de amor. Tus pequeños defectos desaparecerán en mi amor como una pajita arrojada a un gran fuego. Debes saber que me entristeces mucho, cuando no me recibes en la santa comunión. 157. Por la noche, al entrar en la pequeña capilla, oí en el alma estas palabras, hija mía, considera estas palabras, y sumido en la angustia, oraba más tiempo. Cuando empecé a reflexionar más profundamente sobre ellas, mucha luz me ilumino que de tal fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. Con mucha frecuencia el Señor me concede las mayores gracias cuando yo no las espero en absoluto. 159. Oh, hostia santa, tú estás encerrada para mí en un cáliz de oro, para que en la grande selva del exilio yo camine pura, inmaculada, intacta, y que lo haga el poder de tu amor. Oh, hostia santa, habita en mi alma, purísimo amor de mi corazón, que tú luz disipe las tinieblas, tú no niegas la gracia a un corazón humilde. Oh, hostia santa, delicia del paraíso, aunque ocultas tu belleza y te presentas a mí en una miga de pan la fuerte fe desgarra este vel.